Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Margarita Skulesdater, ella fue una reina consorte de Noruega y también fue la madre de Cristina, la princesa noruega que acabó siendo infanta del reino de Castilla. Esta biografía está realizada por petición de Nina Cava. Margarita nació en el año 1208 en Risa, Noruega. Fue hija del duque Skulebonsson y de Ranil Jonsdater, pero no se sabe si esta pareja era un matrimonio o eran amantes. La pareja tuvo dos hijas, siendo Margarita la primogénita. No hay datos sobre su infancia y adolescencia, lo único que se sabe es que Margarita era descendiente de una de las familias más poderosas de Noruega. Su padre era un hombre muy poderoso, era jefe del ejército además de estar muy implicado en la política del país. También se encontraba dentro de la línea sucesoria del reino, ya que su medio hermano era rey de Noruega. En el año 1217 el rey Inga II falleció y para sorpresa de todos un joven llamado Jocón fue elegido rey. El nuevo monarca cedió parte de sus dominios a Skulebonsson para que éste los gobernara y el duque no tardó en ofrecer la mano de su hija Margarita al nuevo monarca. El 25 de mayo de 1925 se celebró la boda entre Margarita y Jocón. Ella tenía 17 años en el momento de la unión y el 21. Pese que la unión había sido por cuestiones políticas, la pareja se enamoró profundamente. El nuevo rey empezó a tener muchos problemas con su suegro, pero jamás dejó de creer a su esposa ya que ésta siempre se mantenía leal a su marido. La situación entre Jocón y Skulebonsson cada día estaba más tensa. Margarita intentó en más de una ocasión poner algo de paz entre su marido y su padre. En el año 1227 nació el primer hijo de la pareja, Olaf, pero este niño murió con apenas 3 años. En 1232 nació Jocón el joven, que ayudó posteriormente a su padre en la gobernación del país. En el año 1234 nació Cristina, que llegaría a ser infanta del Reino de Castilla. Y en el año 1238 nació el último hijo de la pareja, Magnus, que llegaría a ser el rey de Noruega. En el año 1239 Skulebonsson declaró la guerra a su yerno y se otro proclamó como rey de Noruega. Tras distintos conflictos armados y numerosas batallas durante un año entero, Skulebonsson falleció. Con esta muerte se puso fin a una larga guerra civil. Margarita se mostró muy apenada con la muerte de su padre, pero siempre se mantuvo fiel y leal a la figura de su marido al rey. Margarita se dedicó por completo a sus hijos, mientras su marido partía a diferentes campañas militares, llegando hasta Groenlandia, Islandia y Escocia. Por aquellos años, el Reino de Noruega se hizo mucho más grande de lo que era. Uno de los momentos más duros para Margarita fue cuando en el año 1257 vio partir a su hija hacia el Reino de Castilla. Jamás la volvería a ver. En el año 1262 llegó la noticia de la muerte de la princesa Cristina. Esta no había llegado a tener descendencia. Después, durante el invierno del año 1263, el rey falleció y su cuerpo fue trasladado Noruega. Margarita lloró amargamente estas muertes. Jamás llegó a recuperarse de ambos golpes tan seguidos. En la primavera de 1264, Margarita recibió con mucha pena el cuerpo de su marido y organizó un funeral para él. Después, ingresó como monja en el monasterio de Reyn. Allí permaneció hasta el año de su muerte, en el 1270. Margarita falleció a los 62 años. Margarita fue una reina consorte de Noruega que tuvo la suerte de enamorarse de su marido y de ser correspondida. A la reina le tocó vivir uno de los momentos más turbulentos de Noruega, ya que fueron numerosas las guerras civiles que se sucedieron dentro del país por muchos años. Fue una buena madre y una excelente esposa. Esto era algo que se le pedía en aquella época a las mujeres. Se mostró leal y obediente a su marido y después, cuando éste falleció, prefirió hacerse monja y desaparecer de la vida pública. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Schoolesdatter. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Nina Cava también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Sois fantásticos de verdad. Gracias por seguir atentos a cada vídeo que voy subiendo. También quiero pedir perdón si algún nombre lo pronuncie mal. El noruego no es muy fuerte la verdad. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!